Para empezar, es la primera vez que se publica un acuerdo de no disponibilidad en 17 años. La primera vez que se publica. Así que aquí nadie ha destapado nada. Si esto es el Gobierno del destape, si aquí lo destapamos todos nosotros. Entonces, se publica por primera vez en 17 años. El PP aprobó 21 acuerdos. 21. Y es la primera vez que se publica uno de los acuerdos. Y además creo que todos deberíamos estar contentos, empezando por el Partido Popular. Porque el ministro Montoro exigía unos recortes de 1.300 millones de euros. Que después de negociar, y ya les puedo asegurar que de manera durísima, el conseller de Hacienda, se han quedado en 78 millones. De 1.300 millones que exigía Montoro, que recuerdo que es del Partido Popular, se lo recuerdo a los que dicen que han destapado no sé qué, a 78 millones. 1.378 millones. Yo creo que nos deberían dar las gracias por defender a los valencianos y valencianas. Deberían dar las gracias a este Gobierno y además en este tema deberían estar codo con codo con este Gobierno. Porque saben los problemas de financiación que tenemos. El Consejo ha blindado 132 líneas de gasto social en el acuerdo de no disponibilidad, que son intocables. Y que nosotros dijimos, oiga, esto no afecta ni a derechos esenciales de los valencianos, ni a servicios básicos, ni a pequeña y mediana empresa. Y estos serán los tres irrenunciables, ¿vale? Por tanto, hemos blindado 132 líneas que son intocables y van a seguir siendo intocables mientras este Gobierno esté aquí. El acuerdo declara la no disponibilidad del 5% de los créditos de capítulos 4, 6 y 7, subvenciones corrientes y de capital, y del 7% del capítulo 2, que son gastos de funcionamiento. No estamos hablando de la ayuda de renta garantizada, no estamos hablando de la beca, no estamos hablando de la ayuda de la dependencia. Estamos hablando de gastos de funcionamiento, que puede ser el papel de la fotocopiadora o el tóner, ¿vale? Situémonos, ¿vale? Por tanto, yo lo que me parece es que cuando el Partido Popular hace estas declaraciones, como si hubieran descubierto el huevo de Colón, cuando lo que deberían, como digo, es apoyar a este Gobierno para que el ministro Montoro de su partido no nos quiera imponer unos recortes que sí que serían dañinos para los valencianos y valencianas, yo lo que creo es que lo que quieren es tapar otras cosas. Me da la impresión que cuando dicen que están destapando, en realidad, me parece que lo que están es tapando es sus vergüenzas. ¿Por qué? Pues porque, oiga, lo del AVE de hace dos días, que hay una consellera que recibió regalos de Swarovski, pins de oro por valor de 10.000 euros, jamones de jabugo, pues lo que deberían hacer es destapar quién es la consellera que recibió esos regalos, ¿no? Digo yo que podrían destapar esto, porque lo que afecta al Gobierno, que no se preocupen, si nosotros ya lo publicamos, si nosotros tenemos una consellera de transparencia, además, si aquí está todo destapado, lo que tienen que destapar es ellos quién se llevó el jamón de jabugo, ¿vale? Porque esto es como… ¿Ustedes han jugado al culoedo alguna vez? ¿Han jugado al culoedo? ¿Sí? ¿Saben cómo funciona? Pues esto es en el vagón de tren, con el jamón, y estamos seguros que no ha sido el mayordomo. Ha sido una consellera. Pues que la destapen. Pues así.